Te extraño mi vida Y como siempre mi corazón se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta que más por ti yo diera Dime si el azul de tu mañana se despierta en mi ventana Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Despierta la noche y se borde el silencio, respiro Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? 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 Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Así